¡Libra! Una disculpa mis angelitos, pero la abuela es muy atarantada con la tecnología. Windows 10 no es uno de los programas que yo entienda a wow. Windows 7 y Windows 8 apenas me había acostumbrado y luego me cambian otra vez a Windows 10 y mis ángeles es una ruina. Esta cosa se actualiza sola y en esas actualizaciones me deja sin micrófono y me deja sin nada. Apenas me lo arreglaron, así que un besito mis ángeles y perdonen a su abuela. Ok, vamos a ver cómo me les va a ir este mes de diciembre 2020. Como les dije en el video del intro de esta lista de reproducción, pues este mes de diciembre 2020 van a tener algunos problemas para poner esa cabecita en orden. ¿Por qué? Porque van a estarse sintiendo culpables por algunas cositas de las que por cierto no fueron responsables. Hago la aclaración, pero Libra va a estar un poquito preocupón por lo que no pudo hacer, por lo que no dijo, por las personas a las que no pudo ayudar, por el amigo que se metió en problemas y no estuvieron ahí. Mis ángeles, hay que comenzar a dejar ir. Este año fue ya lo suficientemente pesado como para todavía estarnos culpando de lo que no pudimos hacer o de lo que no pudimos controlar. A veces cuando estamos enojados, tomamos malas decisiones, que después lamentablemente el daño que podamos hacer con nuestras acciones no es algo que podamos nosotros arreglar. Entonces mis angelitos, pues miren, vamos a relajarnos lo que pasó, pasó y a lo que sigue en nuestra vida. Ahora bien, también como les dije en el video del intro, este mes va a ser muy bueno para Libra efectivamente, pero vamos a tener que estar un poquito menos mandones, un poquito menos exigentes. Entonces, entendiendo que este mes de diciembre la mayoría de la gente se relaja. Si yo sé que Libra no, porque Libra pues tiene que trabajar y Libra esté en el entendido de que el dinero se hace trabajando y no lo vamos a hacer acostados en nuestra cama o quejándonos. Tienes toda la razón, Libra. Pero no hay que olvidar que toda la gente piensa diferente a nosotros. Hay quien se va a relajar antes que nosotros y hay quien va a querer, pues hasta el último momento, seguir luchando porque este año no se nos vaya sin nada. Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, sí debes de entender que no todos tenemos las mismas prioridades y que entre más tiempo tardes tú en entender esto, más vas a batallar, más te vas a enojar y ese no es el punto. Diciembre es un mes para estar contentos, no para estarnos amargando. Así es de que vamos a relajarnos un poquito y vamos a esperar a ver qué pasa. Los planes que puedas tener, que sean muy importantes, déjalos ya para el próximo año y que este mes de diciembre, como les vengo diciendo a todos, se trate de no llevarnos problemas al 2021. Vamos a tratar de arreglar esos problemas, los chiquitos, los medianos, los grandes y los muy grandes, ahora en diciembre hasta donde podamos. Lógicamente es imposible que si tenemos deudas o problemas demasiado grandes los podamos arreglar este mes de diciembre. Pero sí podemos empezar a hacer un plan de cómo vamos a manejarnos para poder salir de esos problemas y que este mes, mis angelitos, sea un poco como esa carta del tarot del loco para ustedes. Esa carta del loco es la número cero del tarot. Lleva el loco un latillo sobre el hombro, va a un palo y lleva por ahí el latillo con sus poquitas cosas. El loco lo que lleva ahí realmente, mis ángeles, son todas sus amargúdaras, sus penas, el aprendizaje que ha tenido, las cosas que lo lastimaron. Y va él como caminando a un abismo para algunos, para otros va a dar un salto a un lugar maravilloso, ya depende de cada quien, porque por nuestro libre albedrío. El loco en ese latillo, todo ese montón de cosas que trae ahí, las lleva lejos de su cuerpo, porque van amarradas como en un palo, esos que traen los vagabundos. Esas cosas él no las olvida, no las abandona, no se olvida de ellas, son experiencias que ya tuvo. Pero no permite que le dominen ni le manejen la vida. ¿Por qué? Porque él vive su día a día. Vemos esa carta donde está él a punto de aventarse a un precipicio, o sea, va como que no se da cuenta que es un precipicio, pero él va caminando. En realidad, nadie sabemos qué es lo que hay abajo, posiblemente es un pequeño brinco para entrar a una situación mejor, si el loco va dirigido a cosas buenas. O puede ser que esté dando un salto sin precaución y sin cautela a un precipicio y pues tenga unos resultados nocivos. ¿De qué depende eso? De lo que traemos cada uno de nosotros en nuestra cabecita. Si nosotros pensamos que vamos a tener un buen mes, va a ser un buen mes. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar un nuevo año en el 2021 y este mes, digamos que es la antesala de ese fin de año. Pero si vamos nosotros con una mentalidad fatalista, con una mentalidad negativa, pues lo más seguro, mis angelitos, es que lo que nos espere es un precipicio. Yo lo comentaba desde el video del intro, que este año 2021, el que quiera milagros, va a tener que ponerse a trabajar para generárselos solos. Porque la confianza en este nuevo año que nos espera no es en santos, no es en ángeles, no es en deidades de ningún tipo, es en nosotros mismos. Aquellos que tengan el valor de confiar en sí mismos para cualquier cosa que quieran hacer, de enfocarse a su trabajo y a sus resultados, van a tener un muy buen año. Y Libra va a ser uno de ellos, porque Libra va decidido a que el 2021 sea mejor que este año que estamos dejando. Y esto definitivamente va a ser muy bueno para ti. ¿Por qué? Porque te comienzas a mentalizar de que tú puedes y te digo que sí puedes. Efectivamente, tú puedes. El primer eclipse que vamos a tener va a ser justamente a la mitad del mes, mis ángeles, como para el día 14. Aquí, mis angelitos, ustedes van a estar muy reflexivos, efectivamente. No dudo yo que se pongan a hacer un análisis de todo lo que fue el 2020. Y qué bueno, para que no cometan los mismos errores, pero prohibido preocuparnos de más, mis ángeles. Las cosas van a pasar igual, nos preocupemos o no. El secreto está en seguir trabajando y no olvidarnos de nuestros problemas, pero tampoco permitir que esos problemas nos tengan preocupados todo el día, sin dormir, sin comer, porque el problema va a seguir ahí. La solución está en nuestro trabajo y en la manera que tengamos nosotros de enfocar esos problemas. Y Libra es uno de esos signos que tiene la capacidad, mis angelitos, de corregir esos errores. Porque Libra, cuando analiza un problema, busca una solución. Creo que de los tres signos de aire, digamos que tú eres el que eres un poquito más reflexivo. Porque tus hermanitos Géminis y Acuario son brillantes, yo no te digo que no, son brillantes. Pero son demasiado prácticos, ellos buscan ahora sí que una solución inmediata y tan tan. Tú no, tú sí ves un poquito más de riesgos, piensas un poquito más. A grado de que aquí muchas veces hemos tocado el tema de que Libra es muy inseguro al momento de tomar decisiones, no porque no sepa qué hacer, porque igual que la balanza que trae el símbolo del Zodíaco, que es una persona que trae una balanza, pues Libra también trata de equilibrar. Pide las opiniones, le gusta tener bastantes puntos de vista, las pone en su balance y al final se queda con lo que ella siente o él que más le puede servir o que lo puede sacar del problema. ¿Por qué? Porque sea inseguro. No, Libra realmente confía en que dos cabezas piensan mejor que una. Así es de que si tiene un problema, Libra y puede pedirle opinión a cinco personas, la va a pedir. Pero no necesariamente es porque le va a hacer caso a las cinco personas o se va a volver loco porque ya está súper inseguro. No, de esas cinco opiniones va a sacar una sexta que es la de Libra y de ahí va a decidir qué es lo que debe de hacer. No nos olvidemos que los signos de aire son muy inteligentes. Así es de que confía porque mira que vas a tener una solución para cada problema. Ahora bien, los casados, mis angelitos, pues ustedes sí es un año en el que han estado un poquito presionados, los celos, la desconfianza de muchos de ustedes. No es propiamente porque me los estén engañando. Yo creo que el encierro a todos nos ha afectado de diferente manera. Hemos cambiado la manera que tenemos habitualmente de socializar. Y Libra, igual que sus hermanos, pues son seres sociables. Les encanta el contacto con la gente. A ustedes les apasiona aprender de culturas, a ver cómo piensan los demás. O sea, ustedes están todo el tiempo con esa curiosidad que necesitan alimentar. Y pues el tenerlos encerrados no es precisamente la mejor forma de tener Libra felices. En eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Pero esta situación puede hacer que Libra haya andado más tenso durante el año. Y este mes de diciembre más vale que le empecemos a bajar. Vamos a hablar con nuestra pareja. Vamos a tratar de arreglar los problemas que podamos traer. Y como les he dicho en todos mis videos, mis ángeles, si ya ven ustedes que la situación no se puede, que ya trataron por todos los medios de llevar una buena relación y nuestra relación está mal porque no nos sentimos amados, no nos sentimos valorados, porque sentimos que ya peleamos demasiado, porque ya llegamos a los golpes, porque ya llegamos a los insultos. Entonces tal vez sí sea conveniente que negocien una separación. Pero acuérdense que las separaciones, mis ángeles, siempre deben de ser de una manera cordial, negociándolo. Si nos separamos y tenemos niños, vamos a verlo como una buena manera de que nuestros hijos estén bien, de que vean que no perdieron ni a mamá ni a papá, y de que tanto tú como yo podamos iniciar nuevas relaciones, que yo no digo que sea fácil, al principio a lo mejor nos va a doler a los dos, pero son pasos que se tienen que dar, ¿por qué? Porque ya no nos entendemos. Ay, no, no sonríe al mis ángeles, cierto abuela, mañana le pido, no, 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 se me aplacan. Vamos a esperar primero a que se termine el año y las decisiones que vayan a tomar, háganlas en enero, mis ángeles. Entonces, enero o febrero, ya que vean que se compuso un poquito la situación, ya que estén seguros que esas decisiones que están tomando no son productos de la falta de dinero y del encierro, sino que esa decisión que están tomando es porque ya su corazoncito les dice que ya no están bien con esa persona, que ya no aman a esa persona o que los problemas son tan grandes y tan difíciles de afrontar que no queda otra cosa que la separación. ¿Por qué les digo esto, mis angelitos? Porque como les vengo diciendo desde que empezamos esta lista de videos y desde el video del intro, el año pasado, pues fue un año en el que perdimos cosas, un año que nos, pues ahora sí que nos puso a prueba a muchos, pero lo que es el 2021 es de adaptación. Si nosotros dejamos a nuestra pareja, tengan la seguridad de que esa pareja se va a adaptar rapidísimo a estar sin nosotros. Y si nosotros queremos regresar después con esa persona, nos va a decir, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero me di cuenta que soy muy feliz sola o solo. Así es de que mis angelitos, bien atentos a pensar lo que quieren hacer, si es lo que realmente quieren, y sobre todo si están listos para que la pareja les diga después, ¿sabes qué? Tú me dejaste a mí, yo no te dejé a ti y ahora ya no tienes, pues ya no hay un espacio en mi vida porque ya tengo otra persona. Ah, ¿verdad? Doloroso, por eso tienen que pensar muy bien. Y bueno, los solteros sí van a andar como unas campanitas navideñas, mis ángeles, que no les extrañe quererse poner unos cuernos de reno y traer por ahí un sombrerito de Santa Claus, porque van a ser la alegría del hogar en este diciembre, van a estar de muy buen humor, adorables en una palabra. Yo siempre he dicho que los signos de aire son chispiantes. Ahora sí que se ven como los arbolitos de Navidad, mis ángeles, nos alegran la casa. Y para Libra este mes de diciembre no va a ser la excepción. Si bien es cierto que vas a comenzar el mes un poquito desganadón, pensativo, pensando en todo lo que no hiciste, también es cierto que después del 15 te me relajas y vas a tratar de estar bien con todo el mundo. Esto es muy bueno porque te va a servir demasiado a ti. Sí, sí, el estar bien con los demás, no te creas que es bienestar para los demás, es bienestar para ti porque tú te vas a sentir tranquilo. En cuanto al dinero, mis ángeles, pues es un mes en el que el dinero no te va a faltar, pero sí hay que guardar dinero. No estamos en un tiempo en el que podamos nosotros no preocuparnos por el tema del dinero. Pero mantente dentro de los límites de tu presupuesto, no te me salgas de ese presupuesto y trata de que en esa cuenta del banco quede dinero. Nada de regalarle a toda la familia, hemos tenido un mal año y la Navidad, como le decía hace unos momentos a Tauro, es para los niños. Los niños se esperan todo el año por la Navidad y el Día de Reyes. Entonces, dediquémonos a ellos y los adultos hay que platicar. Tuvimos un mal año y pues los adultos o no tienen regalos o de plano, mis ángeles, Operación Galletas. Al final del video les voy a dejar las Navidades de la abuela. Para que vean cómo me manejo yo en las Navidades, yo hago mi lista, quién se ganó el regalo. Yo analizo muy bien qué me dieron, qué no me dieron, me dieron malos ratos, me dieron alegrías. Y a esa gente que estuvo conmigo en todo momento, esa gente que me apoyó, esa se merece un regalo y les doy su regalo. La gente que cada año me dice, ups, perdón, ¿cómo? No es que no te compré el regalo, fíjate que lo iba a comprar, pero estaba tan lleno el centro comercial y me estaban esperando y me vine para acá. Ups, perdón, es que sabes qué, la verdad me fue bien mal, pero luego te doy tu regalo, hay pa' los reyes. Y ese regalo nunca llega. A esa gente, Operación Galletas, nos compramos un kilo de galletas, unas bolsitas todas monas de celofán, les ponemos unas galletitas, un lindo moñito y una notita que diga, gracias por un año más. Total, mis ángeles, de esa manera no estamos dejando ir la fecha sin nada, pero no nos quedamos sin dinero. Si ya sé que a ti te gusta ver caras felices y te gusta regalar, pero prefiere ver la cara feliz tuya, de tranquilidad, en el espejo cada mañana, porque tienes un dinerito en el banco para cualquier eventualidad. No te vas a arrepentir. Por otro lado, para Libra, en el tema de la salud, no va a ser un mes que sea malo, pero sí vas a tener que cuidarte mucho de las enfermedades respiratorias, no tanto porque te esté esperando el bicho tras la puerta de tu casa para decir, te agarré, Libra, aquí te tengo. No, no, no. Tranquilo. Simplemente para que estés bien. Hay que cuidarnos de la gente que tú ves que está estornudando o que ves que no se cuida. Hay muchísima gente, que a mí se me hace increíble, que todavía a la fecha no se ponen cubrebocas, no se lavan las manos, dicen que no existe el bicho, etcétera, etcétera. De esa gente, mantente alejado. No solamente por precaución, mis ángeles, porque si te da un resfrío, vas a estar todo preocupado pensando que ya te agarró el bicho y a lo mejor lo que vas a tener es un simple dolor de garganta y una gripita simple. Pero de cualquier manera, si nos podemos cuidar de un contagio, mejor. Por otro lado, evítame la comida en la calle porque también vamos a tener algunos problemitas con la pancita y acuérdate que a finales de diciembre nos dedicamos a comer. ¿Qué mejor si llegamos a la cena de Navidad bien de la pancita, listos para tomarnos una copita, para comer rico? Que si bien no podemos estar toda la familia, como todos los años, que por lo menos la salud sea lo que te sobra, ¿no crees? Y bueno, en el trabajo es un mes en el que vas a estar bastante organizado. Y esto, qué bueno por ti, Libra, porque lo que te decía hace unos momentos era justamente esto. No podemos arrastrar los problemas que tengamos en el trabajo, ni las citas con nuestros clientes, ni las ventas que ya tenemos a punto de hacer si te dedicas a las ventas. Vamos a poner mucha atención en nuestros pendientes que tenemos en diciembre, tratando de empezar a liberar todo ya a partir del día 15. Ahora sí que nos quedan pocos días para ponernos al corriente con nuestro trabajo, mis ángeles, porque después del 15 todo se relaja. Incluyendo ustedes, mis angelitos, que también van a decir, bueno, pues ya qué, vamos a esperar las fiestas y ahora sí que a divertirnos. Por esta razón es tan importante que atiendas tus problemas a tiempo. Que no dejes que se te acumulen para que si te piden algo, un reporte, que te pregunten por algo, tengas la respuesta y no tengas que preocuparte para que te vayas de vacaciones y vas a salir de vacaciones tranquilo y para que comiences este 2021 con el pie derecho. Acuérdate que a finales de este mes de diciembre le decimos adiós por fin a nuestro torturante 2020 y comenzamos a escribir una nueva historia. Así que ya lo sabes, bien atento a no dejar pendientes en el trabajo. Por otro lado, las críticas en tu trabajo pueden llegar a molestarte de más. Aquí también, mis angelitos, la cordura va a ser muy importante. Yo sé que ustedes son muy diplomáticos que tratan de no enojarse, pero esto va a depender mucho del ascendente que tengan. Si son libras, que tengan un ascendente, pues escorpión o aries, a cuidarse todo el mundo porque ustedes no se quedan callados. Si tienen un ascendente sagitario, madre mía, porque si van y le dicen cuatro frescas a la persona y se la ponen bien organizadita para que comience el 2021, haciendo una plana de no debo de meterme con libre. Muy bien, pero vamos a evitar que esto suceda. De lo que se trata para todos, este mes de diciembre es de terminarlo en armonía. Así es de que esos compañeritos molestos, si tú ves que te están criticando o se están metiendo mucho contigo, a palabras necias, oídos sordos, libre. No te pongas al tú por tú. ¿Sabes qué? Sí, tienes razón. Oye, ¿qué? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Ah, no, sí, a lo mejor si tienes razón, lo vemos después. Pero no te prestes a comentarios negativos, no te prestes a provocaciones. ¿Por qué? Porque tú no las necesitas. Lo que necesita en este momento, Libra, es tranquilidad y es así, defiéndela a capa y espada dentro de tu trabajo. Los Libras que no tienen trabajo en este momento posiblemente se sientan muy presionados, pero entrando al 2021 te van a llegar las oportunidades que tú necesitas. Libra, no se queda sentado a esperar a que el mundo se resuelva. Tú eres una persona inteligente y debes de confiar precisamente en eso. Así es de que nada de estar pesimistos, todo se va a arreglar y vamos a tratar de que este año termine de la mejor manera. Así es de que en el trabajo, ya lo sabes, no vamos a ajustarle a nadie las tuercas, no vamos a decirle a nadie cuatro frescas, vamos a evitar acomodé lugar los desacuerdos con el jefe y con los compañeros de trabajo, no vamos a escuchar personas que esté hablando de otros compañeros para evitar que nos vayan a envolver. Simple y sencillamente, me dio gusto saludarlos, me tengo que ir, se me van a su trabajo y hay que mantenernos alejados en nuestro trabajo de todo lo que nos pudiera representar un riesgo para nuestra tranquilidad. Después del día 15, si puedes, si tienes los recursos, escápate a que te den un masaje relajante, busca cambiarte algo en tu aspecto, el color del cabello, el corte, si eres hombre y no traes bigote, déjate un bigote, si traes bigote, quítate el bigote, trata de buscar un cambio para que te sientas diferente ahora entrando el 2021. La gente de Libra es muy bonita, son personas muy agradables, son elegantes y pues sobre todo, mis ángeles, caen muy bien a la gente porque tienen ángel, son personas muy angeladas. Aprovechen eso, mis angelitos, para que se me relacionen. Busquen el ser felices, el cerrar este año lo más felices que se puedan. ¿Ok? Pues hasta aquí me quedo con ustedes, mis angelitos. Les mando un besote, un abrazo, les deseo muy felices fiestas. Gracias a esos libros maravillosos que me han acompañado durante todo este 2020. Pero bueno, eso ya lo platicaremos ahora de cómo nos va a ir el año 2021. Pero bueno, mis angelitos, ya saben, regálenme un like si les gustó el video y sobre todo, si les sirvió. Si no, pues me dejan un dislike, pero me entero que pasaron por aquí. Y para mí son muy importantes porque yo no sabía que por eso muchas veces ustedes no reciben las notificaciones. Porque creo que YouTube, dependiendo del número de like, es lo que tiene uno de visibilidad aquí en la plataforma. Así que por favor, no se me vayan sin regalarme un like o un dislike, da igual. Pero por favor, anúnciense que pasaron por aquí. Y bueno, si les gustó el video, suscríbanse a mi canal y compártanlo si quieren ayudar a la abuela con sus amiguitos. Ya saben que aquí los jalones de orejas son gratuitos y con mucho cariño. Bueno, mis ángeles, pues bendiciones, ya lo saben, los quiere su abuela virtual. Felices fiestas, mis ángeles. Gracias por escucharme. Gracias por ver el video.